¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddy y esto es Adictos al Lúpulo. Hoy nos vamos a salir del formato habitual y vamos a hablar acerca de la fermentación de la cerveza. Vamos con la intro y a darle con todo. Antes de comenzar es importante aclarar que el único objetivo de este video es el entretenimiento. Esto simplemente quiero hablar un poco acerca de la parte de la fermentación de la cerveza porque creo que es un tema que está un poco infravalorado. Todo el mundo habla acerca del lúpulo, de la malta y pocos hablan acerca de las cepas de levadura. Y pues realmente es bastante importante. La levadura determina el estilo de la cerveza, el tipo de la cerveza, los aromas, los sabores, los colores. Es parte fundamental de ella. Y muy poca gente habla acerca de eso. Incluso algunos la menosprecian a veces como que, ah, tú ponle, ¿no? Y pues realmente a veces pensamos que esto funciona como por arte de magia, ¿no? Sabemos que la magia simplemente es ciencia que aún no comprendemos. Y pues para comprenderla un poquito mejor quiero platicar con ustedes acerca de este tema. Obviamente aquí no vamos a leer artículos o literatura acerca del proceso bioquímico real de la fermentación. Simplemente esto es algo platicado entre ustedes y yo, entre la cama y yo más bien. Pues para que puedan más o menos comprender un poquito cómo funciona todo esto. Así que vamos para allá. Pero por supuesto antes de comenzar vamos a destapar una cervecita. Y por supuesto con su cristalería adecuada, señores. Porque ya saben que aquí tomamos como profesionales, como los grandes. Vamos a tomar una Heineken Silver, ya saben esta manía del mercado macro de hacer las cervezas cada vez más ligeras. Si ustedes quieren tomar como todos unos profesionales, si ustedes quieren iniciar o quieren agrandar o quieren embellecer su colección. Recuerden buscar a nuestros amigos de Beard Glassware TJ. Siempre las mejores piezas con ellos, con precios sin competencia. Por ahí les voy a estar dejando la liga a su página y ahora sí vamos a comenzar, amigos. La cerveza surge espontánea como la vida misma, como las cosas buenas suceden, como esta maravillosa casualidad. Obviamente arraigada a los procesos normales de la humanidad. A esa agricultura, obviamente por ahí esos almacenes de cebada, de malta, ¿no? Con la lluvia, por ahí los agentes naturales fermentando, ¿no? Aunque se tienen registros arqueológicos de bebidas parecidas a la cerveza desde civilizaciones sumamente antiguas, de hace más de 3, 5 mil años antes de Cristo, como lo fueron los sumerios, los babilónicos, podríamos hablar un poco más adelante de los egipcios. Incluso aún, como algún tipo de convergencia evolutiva, ¿no? En Oriente, se estaban haciendo bebidas parecidas a la cerveza, solo que con fermentables diferentes, ¿no? Como arroz, como lo que serían ahora las famosas rice lager. Y bien, sin embargo, no podríamos determinar que estas fueran cervezas como tal, no eran los primeros esbozos de lo que con los años se iría desarrollando como una cerveza. Así que no podríamos decir que estas bebidas fueran ancestrales, ni mucho menos. Están íntimamente ligadas al desarrollo de la tecnología. También, por supuesto, han sido perfeccionadas a través de los años la tecnología y la naturaleza como uno mismo. Y bien, tendríamos que remontarnos al siglo XIII en Europa para hablar ya más acerca de lo que sería la cerveza como la conocemos hoy en día. Por supuesto, a ciertos lugares geográficos importantes de interés, en este caso como Inglaterra. Ellos desarrollaron estos famosos estilos Pale Ale o, por ejemplo, las Porter, ¿no? Muy ligadas a los trabajadores en los puertos. O, por ejemplo, a Bélgica con sus famosas Farmhouse. Estas cervezas intrínsecamente ligadas a las actividades de la granja, ¿no? Por ahí con esos sabores refrescantes para las temperaturas elevadas, ácidas, ¿no? Las características de este tipo de cervezas. Pero ya más en forma, nos tendríamos que remontar, por supuesto, a Alemania. En el año de 1516, el duque de Baviera, Guillermo IV, promulga la famosa Rhein-Henz-Henboldt, la ley de pureza alemana. La cual establecía que la cerveza debería solo contener agua, malta y lúpulo. Pero, obviamente, en ese tiempo no se conocía la levadura. Ya estaba, pues, ligada inherentemente, ¿no?, a lo que sería el proceso de elaboración de cerveza. Aunque no sabían realmente cómo funcionaba. Y bien, pues, ahí ya se establece un precedente de lo que sería la cerveza como la conocemos hoy en día. Y, por supuesto, aquí un factor importantísimo fue el desarrollo de la tecnología. Conocer, pues, saber lo que nos estaba rodeando, saber el porqué de las cosas, ¿no? Como saben, en la antigüedad se creía en la generación espontánea. Es decir, que las cosas simplemente aparecían, ¿no? Por ejemplo, una carne, al descomponerse, producía como tal gusanos, ¿no? Pero, obviamente, se supo que no, que no es así. Que la vida es producida por vida también. O sea, para que algo nazca, tiene que haber un ser vivo que lo haya generado, ¿no? En este caso aparece Luis Pasteur, que es, por supuesto, el padre de la pasteurización. Él, en su obra La vida sin oxígeno, comenzó a describir, por supuesto, estos maravillosos seres que serían las levaduras. Bien, él demostró que las levaduras eran seres vivos, eran hongos. Sí, señores, las levaduras son hongos. Y, por supuesto, apoyado también por toda la investigación que venía desde antes, ¿no? Como de Wenhut, con toda esta parte de los microscopios. También observó la vida microscópica, la vida que no podemos ver a simple vista. Y, por supuesto, vamos a entrar un poco en tema, pero, pues, ya se me está secando la garganta. Así que, vamos a probar un poquito de esta cerveza. Salud. Como decíamos, en 1857, Luis Pasteur, pues, describe lo que serían las levaduras. Las nombra como tal a estos fabulosos hongos. Y de ahí se abre, pues, un mundo, ¿no? La humanidad abre los ojos a esos procesos, los cuales ya conocía, pero no sabía, ¿cómo decirlo? Lo hacía sin saber, ¿no? Entonces, pues, ya entrando en tema, siempre se nos ha enseñado, siempre se nos ha dicho que las familias de cerveza son dos. Ya les digo que desde aquí serían, en realidad serían tres por su tipo de fermentación. La fermentación alta con las Ales y la fermentación baja con las Lager, ¿no? Y siempre nos han dicho que la diferencia es que la fermentación alta trabaja en la parte alta del fermentador y la baja, pues, abajo, ¿no? Qué redundante, qué redundante son ellos, ¿eh? Pero, bueno, la verdadera diferencia, es cierto, ¿no? Es así trabajan, pero la verdadera diferencia es que estamos hablando de organismos diferentes. Es una especie de hongo diferente. Para hablar de la más cosmopolita, la más expandida, la más que se puede dar en cualquier parte del mundo, vamos a hablar de la fermentación alta de las cervezas tipo Ales. Y el organismo en cuestión es una sola especie y es Saccharomyces cerevisia. Las Saccharomyces, este género de hongos, quiere decir Saccharomyces de azúcares, de carbohidratos, y misias de hongo, hongo del azúcar. Bueno, este hongo está sumamente expandido, como digo, está por todos lados. Por eso, en el proceso de elaboración de cerveza artesanal, los más comunes son las Ales, no tanto las Lagers. Y porque también responden a temperaturas más altas, no son tan específicas, no requieren, pues, esta parte tan específica de la temperatura, ¿no? Y bien, algo también súper importante de este organismo es que su código genético está totalmente codificado. O sea que, pues, con la ayuda de la ingeniería genética moderna, se puede hacer lo que sea con la información genética de este hongo. Se puede hacer que se exprese fenotípicamente como, pues, como quiera el ingeniero, ¿no? Dando características. Por eso, no nada más hay una sola cepa de levadura, ¿no? Hay muchos tipos de levaduras para hacer, este, cervezas, ya sea Stout, para hacer India Pale Ale, para hacer, este, Brown Ale, para hacer diferentes estilos. Hay diferentes levaduras porque es esta misma especie de hongo la cual ha sido modificada por ingeniería genética por el hombre, ¿no? Y bien, es la más expandida, ¿no? Y ya hablando más acerca de la fermentación baja, que serían las cervezas Lager, obviamente, estas están más arraigadas hacia la parte de Europa, a estos climas más fríos. De hecho, esta especie de levadura, que sería la Ubarum, Saccharomycia Ubarum, aunque también hay algunas otras variedades por ahí en esta parte, son incluso especies muy parecidas. Esta fue descrita por un ingeniero, por un trabajador de la cervecería danesa Carlsberg, el cual, pues, aisló, se dio cuenta de esta especie y él la describió, no, afortunadamente Carlsberg no fue egoísta en esta parte, permitió, no patentó esta parte, permitió el uso de todas las cervecerías. Y también esa es la segunda forma de fermentación baja, aunque también, obviamente, conocemos que hay una tercera forma de fermentación y esa es la que mucha gente llama fermentación espontánea, de forma, pues, un poco equivocada, ¿no? Fermentación espontánea podríamos hablar, pues, de estos estilos belgas como el lámbico, en los cuales el maestro cervecero deja entrar todos los organismos que están en el aire. También tenemos que tener en cuenta que hay muchas especies, en este caso de hongos, de levaduras o también bacterias que son endémicos, o sea, que viven solamente en un lugar en el mundo que se encuentran en estas partes. Y esos organismos son los que se encargan de fermentar el producto, la cerveza, dando estos sabores muy peculiares. En realidad, el tipo de fermentación sería fermentación alternativa, es el nombre correcto, porque no se utilizan estas dos especies de las que estábamos hablando, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces ubarum, sino se utiliza otro género de hongos. En este caso ya no es otra especie, sino es otro género, y estamos hablando de Bretanomycias. De las Bretanomycias se conocen o se han descrito para el uso cervecero seis especies, las cuales son la Brucellensis, Anomalus, Lambicus, no recuerdo las seis en este momento, pero se las voy a estar dejando por ahí abajo, o en una imagen por ahí. Estas especies, pues dan, esas especies diferentes de Bretanomycias, pues dan todas estas características de sabores. Pero bien, ¿cómo funciona la fermentación? Este es el verdadero tema del video, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede cuando se cierra el fermentador? ¿Cuándo va a iniciar el proceso? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la magia detrás de todo esto, no? Vamos para allá, vamos a tomar un poquito de cerveza antes de entrar en tema. Bien amigos, ya se me estaba apagando por ahí la cámara, disculpen, creo que ya me alargué un poco, vamos a tratar de ser breves con esta parte. Bien, siempre se nos ha dicho que en la fermentación se produce, en la fermentación alcohólica más específicamente, se produce etanol y dióxido de carbono, esto es verdad. Sin embargo, me parece un poco gracioso cómo es el ser humano de egocéntrico, pensando que las levaduras trabajan para él, ¿no? Como si dijeran las levaduras, vamos a preparar una cerveza a este amigo, ¿no? Realmente sí son el resultado de este proceso catabólico, sin embargo son más bien un desecho, ¿no? Es parte de todos los seres vivos, tenemos por aquí un metabolismo, cumplimos una parte en el mundo, en esta naturaleza. Un ejemplo es que nosotros los seres humanos respiramos oxígeno, es decir, este oxígeno que está en el ambiente, nosotros lo respiramos y atraviesa por aquí hasta los alveolos, en los pulmones, ahí es irrigado por partes, transportado por la sangre, por las arterias, ¿no? Para, pues para la respiración celular y la respiración, para irrigar todo el cuerpo, ¿no? Es devuelto por las venas, ya sin oxígeno, sino con forma de dióxido de carbono y es lo que nosotros expulsamos al medio ambiente. Y es ahí cuando las plantas aprovechan este dióxido de carbono junto con la luz solar para producir su alimento, ¿no? En este caso igual glúcidos y este metabolismo es algo natural, es algo que sucede todos los días y es lo mismo que están buscando las levaduras, los hongos. En este caso, al momento de cerrar el fermentador, al momento de que inicia la fermentación, el ambiente debe dejarse lo más anaerobio posible, es decir, que no haya oxígeno, que no entre aire. Así comienza el trabajo enzimático de estos organismos unicelulares. Comienza la producción de enzimas, las cuales están buscando, por así decirlo, desdoblar, asimilar, metabolizar los azúcares de este ambiente tan rico que nosotros ya propiciamos durante la maceración. Es sumamente rico en recursos. Las levaduras comienzan a procesar esos azúcares y lo que realmente están buscando ellas es energía a través de ATP, adenosine trifosfato. Van a buscar transformar estos piruvatos en estos nucleótidos de ATP para buscar la energía. Algunas personas, por ahí he oído que dicen que el ATP es como tal, contiene o produce la energía. Sabemos que la energía no se produce. La energía, gracias a Einstein, sabemos que no se crea ni se destruye. Esta solamente se transforma y existe desde el comienzo del universo en el Big Bang, si es que fue así. Entonces está presente en todos lados y, en este caso, la energía se encuentra dentro de los enlaces covalentes del nucleótido del ATP. Más específicamente, esta une los enlaces de fosfatos, por eso es trifosfato, adenosine trifosfato. Tiene tres fosfatos y esos están, por así decirlo, amarrados con esta energía. Estos enlaces covalentes contienen energía y al momento de asimilarlos, se rompen los enlaces y se libera la energía que está buscando la levadura, el hongo, para su respiración celular. Bien, en esta parte comienzan también a ser segregados otros compuestos, no nada más etanol y dióxido de carbono. También hay otros muchos compuestos que son excretados en mayor o menor medida. Por decirlo así, están, por ejemplo, los alcoholes superiores, que generalmente se producen en cualquier estilo. En todos los estilos de cerveza se producen alcoholes superiores. Simplemente aquí se llevará a tratar de controlar un poco la producción de estos también conocidos como fusel o fusel, alcoholes fusel, los cuales en grandes medidas son bastante notorios, ¿no? Si nosotros probamos una cerveza con este gusto a solvente, este fuselazo, famoso fuselazo, que es un término que se utiliza para en estas evaluaciones de sensoriales de cerveza, ¿no? Pues ya sería un defecto, ¿no? Y el juez BJCP nos va a destrozar nuestra cerveza, ¿no? Así también hay, por ejemplo, acetilaldehidos, que son estos típicos compuestos que dan estos sabores a vinagrados, a manzana verde. También son normales, ¿no? Y dependiendo del estilo, habrá estilos en los cuales sean más deseados y estilos en los que definitivamente no. El famoso 4BG, el cual es un compuesto que da estas sensaciones a clavo de olor, a pimienta gorda, muy típica en estilos belgas. Pero que, por ejemplo, en una lager como esta, que buscamos un sabor más limpio, más puro, sería totalmente un defecto, ¿no? Debemos cuidar que no se produzcan en tan mayor medida. De que se van a producir, se van a producir, pero hay técnicas para, por ejemplo, el famoso descanso de diacetilos, que es otro compuesto que también sucede durante la fermentación, para disminuir la presencia o hacer que se evaporen, que escapen de nuestra cerveza, ¿no? Y bien, comienza entonces, aparte de todos esos compuestos, la producción de gas, por ejemplo. Si ustedes recuerdan, alguna vez han fermentado masa para hacer pan, la masa comienza a esponjarse, esto es, gracias al dióxido de carbono, el cual comienza a inflar esta parte de la masa. Y cuando se mete al horno, la temperatura mata las levaduras, por lo que el proceso se detiene, solamente queda el pan esponjado debido a la producción de gas, ¿no? Y bien, también produce gas, obviamente, por eso durante la fermentación hay un enorme aumento de la temperatura. Y también comienza esta secreción, esta secreción de etanol, el cual comienza a perder control y comienza a matar a las levaduras. Por eso hablábamos hace rato de la analogía que hay con el ser humano, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo tan rico en recursos que, pues, hemos derivado a explotarlo, ¿no? A usar estos recursos sin ninguna medida, sin ningún control, en muy poco tiempo y creando un ambiente venenoso para nosotros mismos, ¿no? Así las levaduras comienzan a producir, a excretar tanto etanol, tanto alcohol, que se envenenan a ellas mismas y mueren. A cierto grado, pues, sabemos que nada vive en alcohol, ¿no? Si se preguntan cómo es que hay cervezas de mayores gradaciones alcohólicas, esto es porque, como decíamos en el principio, el código genético de la Saccharomyces de Servicio se conoce muy bien, por lo que los ingenieros ya han hecho, ingenieros genéticos, han hecho modificaciones para que a cierto tipo de levaduras ya modificadas puedan, pues, resistir un poquito más este ambiente extremófilo de alta gradación alcohólica. Y bien, al final, esta gran cantidad de alcohol termina matando las levaduras y, pues, ya nos quedamos en un ambiente, pues, un poquito más controlados. Ahí es donde ya, pues, entra esa parte de control de temperatura para hacer que estos compuestos que surgieron puedan desaparecer y ya se pueda tener una cerveza más estable. Por ahí se procede a la maduración. No hay que confundir la maduración con el envejecimiento. Hay que tener muy en claro siempre estos términos. La maduración es cuando la cerveza todavía, pues, está en este, acaba de salir de la parte de la fermentación. Buscamos limpiar esos defectos que pudieron ser derivados del proceso que acaba de terminar. Y el envejecimiento o el barrel aged, como tal, la palabra que no me gusta utilizar es este, el añejamiento, perdón. Pues, pues, es eso, ¿no? Es dejar a la cerveza como tal envejecer, pasar el tiempo, pero ya la cerveza terminada como tal, ¿no? Bien, pues, eso es prácticamente todo. Ya me alargué bastante con este video. Espero que definitivamente les haya sido de su agrado, ¿no? Les haya servido de algo, quizás de entretenimiento, como un simple acervo cultural, ¿no? O sea, algo que no está de más saber. Si el mundo cervecero les gusta, creo que, y no lo sabían, ¿no? Creo que, pues, es algo útil. Y espero que, si les haya gustado, no olviden suscribirse y compartir. Recuerden que ya tenemos Instagram, pueden suscribirse y, por ejemplo, ver las fotos de la grisadería de la colección. Estamos subiendo unas fotos por ahí muy interesantes. Recuerden buscar a nuestros amigos de Beard Last Word TJ para empezar a ampliar o embellecer su colección. Y únanse a nuestro grupo en Facebook, Adictos a Lúpulo y a Beard Cave, Obsesión Cervecera. Pues, ya, es todo, ya, súper largo el video. Adiós. Bye.